El tema Muy bien, acá está Listo, vamos a comenzar Nos toca hacer el tema Método inductivo parte 1 Para el quinto año de secundaria Muy bien, es un tema interesante Donde tienen que analizar justamente Lo siguiente A ver, cuando todo es tema de inducción ¿Qué es la inducción? La inducción es Ver casos pequeños Ver casos pequeños Operaciones pequeñas Donde te van a dar un patrón ¿Cómo es eso? Te pueden dar una operación muy grande Entonces tú vas a ir desde los casos más pequeños ¿Qué pasaría si tomara el mínimo valor? Y vas viendo ¿Qué se va cumpliendo en eso? Luego, vas analizando Para el menor valor Luego vas subiendo poco a poco Y te vas dando cuenta que ese patrón se repite En todos los casos Y con eso puedes generalizar Todo ese ejercicio Eso es lo que vamos a ver ahora ¿Sí? Vamos a ir desde lo particular Que es lo más pequeño Hacia lo general Eso se llama inducción Muy bien Vamos a ver nuestro primer caso Me dice Hallar la suma de cifras de operar Muy bien Voy a tener que operar eso 6, 6 Punto suspensivo 6 Y tiene 50 cifras ¡Ojo! ¡Wow! Tiene 50 cifras Y todo elevado al cuadrado Lo último que tienes que hacer Es multiplicar O sea Lo último que tienes que hacer Es multiplicar 6, 6, 6, 6 Punto suspensivo 6 De 50 cifras Por ese mismo número Porque si tú vas a hacer eso Te vas a demorar todo el día Y no vas a poder encontrar nada Entonces lo que tienes que hacer Es inducción ¿Cómo es eso? Tiene 50 cifras El número que están viendo Dentro del paréntesis Vamos a comenzar Justamente con el más pequeño Comenzamos por el más pequeño Analizamos Desde el caso más particular Miremos Proceso Y suma de cifras ¿Qué pasaría si solamente tuviera Una sola cifra? Que no fueran 50 cifras Solamente que fuera una Imagínate Una sola cifra Tendríamos 6 al cuadrado 6 al cuadrado ¿Cuánto es? 36 Muy bien Y si sumo las cifras Voy a obtener 3 más 6 Y eso me da 9 Muy bien Vamos a ver todavía Por qué puse 9 por 1 Después van a ver por qué Vamos a ver El segundo caso ¿Qué pasaría si yo Tuviera un número De dos cifras? O sea 66 elevado al cuadrado Si tuviera 66 Elevado al cuadrado El resultado de multiplicar 66 por 66 Ustedes lo pueden Multiplicar Y te va a dar 4356 O sea que ese número Va a tener Bueno Va a ser el 4356 Ahora Yo tengo que sumar Las cifras Sumamos las cifras Si sumo las cifras ¿Qué puedo obtener? 4 más 3 más 5 más 6 4 más 3 más 5 más 6 Entonces Si yo sumo todo eso 4 más 3 más 5 más 6 Me da como resultado 18 18 Y 18 Es igual a decir 9 por 2 Como en el primer caso Decir 9 Es igual a decir 9 por 1 ¿Qué me estoy dando cuenta? Que la suma de cifras Cumple esta regla Que siempre va a estar Multiplicada por 9 Y el número Que se encuentra Dentro del paréntesis Me indica La cantidad de cifras O sea Si tiene una cifra La suma de cifras Será 9 por 1 Si tiene dos cifras La suma de cifras Será 9 por 2 Ah ya Eso quiere decir Que si tuviera 3 Sería 9 por 3 Se han dado cuenta Esa es la inducción Ir del caso más pequeño Y ver que se va cumpliendo Entonces Si tuviera una sola cifra ¿No? Una sola cifra Todo ese número La suma de cifras Será 9 por 1 Si tuviera dos cifras La suma de cifras Será 9 por 2 Y si tuviera 50 cifras ¿Cuánto será? Exacto 9 por 50 Claro Siguiendo la regla Hasta Las cifras Que yo quiero ¿No? Para sus 50 cifras La suma de sus cifras Va a quedar redundancia Será 9 por 50 Como se dieron cuenta Una cifra La suma de cifras Es 9 por 1 Si tiene dos cifras La suma de cifras Es 9 por 2 Si tiene 50 cifras La suma de cifras Es 9 por 50 9 por 50 ¿Cuánto es? 450 Y ese vendría a ser El resultado ¿Qué es lo que hice? Inducción Comencé por el caso Más pequeño Que tiene una cifra Y de ahí Viendo la tendencia Generalicé para las 50 cifras Muy bien 9 por 50 Es igual a 450 Muy bien ¿Alguna pregunta En la solución Antes de continuar? ¿Alguna pregunta Antes de continuar? ¿Todo claro? ¿Sí? Yes or not Si no hay pregunta Pasamos al siguiente Entonces Vamos al ejercicio Número 2 Ya Ese problema Es mucho Muy parecido Al anterior Pero profesor Pero acá tenemos 9 Pero profesor Acá no mide ¿Cuántas cifras tiene? Pero las puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cifras A ver ¿Qué se cumplirá? Vamos a comenzar Por el caso Más particular Y vamos a llegar Al caso general A ver ¿Cómo haríamos En este caso? Mira Hacemos lo mismo Analicemos Desde el caso Más particular Proceso Suma de cifras Muy bien Si tuviera Una sola cifra Tendríamos 9 al cuadrado ¿Qué 9 al cuadrado ¿Cuánto es? 9 por 9 9 por 9 Me da 81 9 por 9 Me da 81 Entonces El 81 Lo puedo expresar Como 8 más 1 O 1 más 8 Que es lo mismo ¿No? Sumo las cifras 8 más 1 Es igual a 9 Muy bien Vamos a ver En el segundo caso Si tuviera Si tuviera 99 al cuadrado ¿Cuánto me sale La suma? Bueno ¿Cuánto me saldría El resultado? Si multiplico 99 por 99 Me da 9801 Y ahora Voy a sumar Voy a sumar las cifras 9 más 8 Más 0 Más 1 Si yo sumo Esas cifras ¿Cuánto me da Como resultado? 18 Por lo tanto 18 es igual a decir 9 por 2 Muy bien Entonces Si tuviera Dos cifras Te va a dar 18 Que es 9 por 2 Si tuviera una cifra Te va a dar 9 Que es 9 por 1 ¿Qué se dan cuenta ustedes? Igualito que el problema anterior O sea Si tiene una sola cifra La suma de sus cifras Será 9 por 1 Si tiene dos cifras La suma de sus cifras Será 9 por 2 ¿Se dan cuenta? Entonces Si tiene siete cifras ¿Cuál sería El resultado? 9 por 7 9 por 7 Correcto ¿No? 9 por 7 Entonces El resultado De la suma De las cifras De ese Número obtenido Va a ser 9 por 7 ¿Cuánto es 9 por 7? 63 Y ahí tendríamos El resultado A nuestro ejercicio Ahí tendríamos El resultado A nuestro ejercicio En el número 2 Muy bien ¿Tienen alguna pregunta En ese tipo de ejercicio? Antes de continuar No Muy bien Vamos a continuar Entonces Con el ejercicio Número 3 ¿Qué nos dice El ejercicio 3? Muy bien Me dice Calcule el valor De operar 97 por 98 Por 99 Por 100 Más 1 Y extraerle A todo eso La raíz cuadrada O sea Lo último Que tú tienes Que hacer En un ejercicio Como ese ¿Sí? Lo último Que tú puedes hacer Es multiplicar Todo Y de ahí Sumar Si tú Haces Eso Si tú Haces Eso ¿Qué es lo Que va a ocurrir? No vas a poder Encontrar el resultado Entonces ¿Qué haríamos acá? Claro Lo vas a poder Encontrar Te vas a demorar Un montón Ahora Dicen profesor Pero tengo una calculadora ¿Lo puedo sacar rápido? Claro Pero ¿Qué pasaría Si tú vas a un examen Físico? O sea A un examen presencial Y tienes que resolver eso No te permite Calculadora ¿Y qué harías? ¿Cómo lo resolverías Si no tienes la calculadora Del celular a la mano? Tendrías que buscar la forma ¿Y cuál sería la forma Acá para resolverlo? Inducción La respuesta Está En la inducción Vamos al caso Más particular ¿Sí? Hay algunos Que ponen el caso Particular del cero ¿Sí? Pero el cero Como que Se pierde mucho Vamos a comenzar Con uno ¿Sí? Vamos a ver Que el menor número De todos sea uno Muy bien Vamos a hacer eso Mira Uno Por dos Por dos Por tres Por cuatro Mira ¿Por qué Uno por dos Por tres Por cuatro? Porque mira Acá tengo Noventa y siete Noventa y ocho Noventa y nueve Y cien Esos son números Consecutivos Noventa y siete Noventa y ocho Noventa y nueve Y cien Son números consecutivos Entonces Acá es lo mismo ¿No? Voy a colocar Uno Por dos Por tres Por cuatro O sea Comienza en uno Y voy colocando Todos los números Consecutivos Que vienen Uno Por dos Por tres Por cuatro Y acá está ahí Todo normal Más uno Muy bien Multiplicando todo eso Uno Por dos Por tres Por cuatro Cuánto me da Veinticuatro Veinticuatro más uno Es veinticinco Si yo le saco Raíz cuadrada Veinticinco Me da Cinco Muy bien Y esto de acá Todavía lo vamos a ver Poco a poco Vamos a ir paso a paso Para que sepan Por qué yo hice eso Vamos a ver En el segundo caso Tengo Ah Ya lo voy a comenzar En uno Ahora comienzo con dos Mira Primero Comencé con el uno Ahora voy a comenzar Con el número dos Tendríamos Dos Por tres Por cuatro Por cinco Dos Dos por tres Por cuatro Por cinco Muy bien Multiplicamos todo eso Dos por tres Seis Seis por cuatro Veinticuatro Veinticuatro por cinco Me da Ciento veinte Más uno Me da Ciento veintiuno Ciento veintiuno Se le extrae la raíz La raíz cuadrada De ciento veintiuno Como lo están observando Me da once Ahora Pero profesor ¿Cómo le puedo Cree una regla? Mira Justamente Lo he puesto de color Verde ¿Se dan cuenta ustedes? Acá tengo uno Acá tengo cuatro Y acá tengo Más uno El cinco Lo puedo expresar Como uno Por cinco Más uno O sea A ver Me dirá Profesor ¿Cómo sería entonces? Yo elegiría El primer número Que se está multiplicando Y lo multiplicaría Por el último número Que se está multiplicando Uno por cuatro Y después Le sumo uno Allá Uno por cuatro Más uno Me da cinco Correcto Vamos a ver Si funciona A ver Dos por cinco Más uno Dos por cinco Diez más uno De once Ah ya Si funciona Entonces La regla A utilizar En este tipo De ejercicios Es Multiplicar Los dos El primer Y el último número Que se están Multiplicando ¿No? Los voy a multiplicar Uno Y el cuatro En el primer caso Y en el segundo caso Dos y cinco ¿No? Los voy a multiplicar Y le sumo uno Al final Como aparece En el problema ¿No? Le sumo uno Y con eso Voy a obtener Mis números Que están acá Acá tengo Uno por cuatro Es cuatro Más uno Cinco Ahí está el cinco En el otro Dos por cinco Diez más uno Once Correcto Muy bien ¿Listo? Entonces Después de todo eso Podemos generalizar Si Vamos a generalizar Siguiendo la regla Hasta las cifras Que te piden Usando la regla El resultado será A ver Si usamos la regla Miremos ¿Cuál será El primer número Que se está multiplicando? Vamos a ponerlo por acá ¿Cuál será El primer número Que se está Multiplicando? Muy bien Acá tenemos el 97 Aquí es el último número Que se multiplica Que es el 100 Muy bien Tendríamos 97 por 100 Más uno Y eso fue lo que hice ¿No? Elegí el primer número Que se multiplica Que es 97 Elegí el último número Que se multiplica Que es 100 Y le sumo uno Ya está 97 por 100 Más uno Sería ¿Cuánto? 9701 Profesor ¿Y la raíz? Bueno Como se dieron cuenta Este 5 Y este 11 Ya está Extraída su raíz O sea La raíz cuadrada Ya está sacada Por eso que solamente Te vas a guiar ¿Tú de quién? Del 9 De 97 Perdón Del 100 Y del 1 97 por 100 Más uno Y eso me da 9701 ¿Listo? Muy bien ¿Hay alguna pregunta En la solución Antes de continuar? No Por ahora Muy bien No Por ahora ¿Alguna Preguntation Sobre Sation? Ya Por ahora Creo que no hay preguntas Muy bien Vamos a pasar Al sindiente Es el anterior Por si acaso Muy bien Calculan En la número 4 me dice Calcula la suma De la cifra Del resultado De operar A ver El número es 1 2 3 4 5 4 3 2 1 ¿Cómo se leería Ese número? 123 Millones 454 321 Todo eso Ah Superfe Que feo Ya bueno Así es Así es la vida Muy bien Solamente veo Dos personas Con webcam Solamente Dos personas Con webcam Y la promesa No la cumplieron Yo les dije Que los iba A apoyar Y no cumplieron La promesa No cumplieron La promesa Entonces yo no Los voy a ayudar Chico No los voy a ayudar Si Entonces decían A ver la cámara No quieren cenar La cámara Muy bien Vamos a continuar Si Vamos a continuar 1 2 A ver ¿Cómo se lee El número? 123 Millones 454 321 Lo multiplico Por 7 al cuadrado Luego le saco Raíz cuadrada Y saco Resultado Y profe ¿Cómo haría eso? Vamos a ver Pasito a pasito Vamos a ver Step by step Step by step Analizamos Desde el caso Más particular Pero profesor ¿Cómo veo El caso más particular? Ya ¿Te das cuenta Que en este número Grandazo Que están observando Ustedes Aparece un 5? Ya Ese es el caso Más grande Vamos a imaginar Que fuera pequeñito Nomás Que fuera pequeñito A ver Vamos a ver Imaginemos Que fuera solamente Uno Mira Si tengo uno A los costados No puede haber nada Se dan cuenta Que comienza con uno Y termina con uno Ya Supongamos Que fuera uno Ya El caso más pequeño Que puede haber Profe Pero a los costados Debe haber números No Porque si es uno A los costados No hay nada Porque te dice Que el número Comienza en uno Y termina en uno Ya El caso más pequeño Que fuera uno A ver Vamos a ver Uno por siete al cuadrado Siete al cuadrado Es cuarenta y nueve Cuarenta y nueve Por uno Es cuarenta y nueve Raíz cuadrada De cuarenta y nueve Es siete Muy bien La primera cifra Tiene Siete ¿No? O sea Si tiene una cifra Perdón El resultado me da siete Muy bien El resultado me da siete La suma de las cifras ¿Cuánto será? Bueno Será siete Como tiene una sola cifra La suma de las cifras De siete No hay problema Vamos al siguiente Profe Ese no me da mucha luz Vamos a ver El que sí te da luz Ahora Vamos a imaginar Que el número del medio Ya no es uno Sino es dos Mira Acuérdate que todo va con el número del medio En este caso el número del medio es cinco ¿No? Pero en este caso yo lo comenzó primero con uno Ahora con dos Ciento veintiuno por siete al cuadrado Mira Ah ya profesor O sea que va a ir creciendo ¿No? Va como una especie de escalera ¿No? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cuatro Tres Dos Uno Si fuera siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Luego Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ya En este caso El número uno va solito como escalón Luego en el otro Ciento veintiuno ¿Por qué? Va uno Dos Uno ¿Me entiendes? Sube Baja Como una especie de triangulito Algo así Entonces ¿Qué pasaría si tuviera dos Si la cifra Dos fuera la del medio? Sería ciento veintiuno por siete al cuadrado Muy bien Esto lo separo como dos raíces Raíz cuadrada de ciento veintiuno Por raíz cuadrada de siete al cuadrado Muy bien La raíz con el cuadrado Se va Raíz cuadrada de ciento veintiuno Uno Es igual a once Once por siete ¿Cuánto es? Multiplicando Es setenta y siete Sumamos las cifras Siete más siete Es catorce Y catorce Es igual a decir Siete por dos Muy bien Hasta ahí Todo excelente Todo chévere ¿Si? Muy bien Vamos a continuar Entonces miren Si tiene una cifra O sea Si justamente La cifra del medio Es uno Si justamente Si la cifra del medio Es uno La suma de cifras Será siete por uno Si la cifra del medio Que le hemos señalado acá Es dos La suma de cifras Será siete por dos O sea Todo tiene que ver Con el siete ¿Se dieron cuenta? Todo tiene que ver Con el siete Ah ya Y si fuera tres Sería siete por tres Si fuera cinco Siete por cinco Vamos a ver Y justamente Ese es el que va a mandar ¿No? Para la cifra cinco Que se encuentra En medio del número Más grande El resultado Será ¿Cuánto? Siete por cinco Entonces ¿Cuánto será la suma De cifras? Siete por cinco Es treinta y cinco Entonces ¿Se dieron cuenta Ustedes lo que ha ocurrido? La cifra del medio Es la que manda Y la suma De la cifra Será siete Por esa cifra Que se encuentra En el centro Sería siete Por esa cifra Que se encuentra En el centro Siete por esa cifra Que se encuentra En el centro Siete Con esa cifra Que se encuentra En el centro ¿Ya está? Muy bien ¿Hay alguna pregunta Sobre la solución Antes de continuar? ¿Ninguna? ¿Están seguros Que no hay ninguna pregunta? ¿Están seguros Que no hay preguntas? Muy bien Entonces Vamos a hacer Magia Magia Vamos a ver Vamos a hacer Un poco de magia Listo Entonces Hasta ahí Hemos explicado Vamos a ver Ahora que ocurre Esperen un momento Una edición Vamos a hacer La siguiente actividad En esos minutos Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Amén. Un ratito. Listo. Vamos a hacer un quizis. Vamos a ver cómo les va en este quizis. Estamos acá viendo justamente. Le voy a mandar el enlace para que ustedes puedan acceder al quizis. Acuérdense que hoy día es sábado. El día del trabajo. Gracias por las felicitaciones. De verdad estoy muy contento por las felicitaciones. De todos los alumnos por el día del trabajo. Pero usted está trabajando. Gracias por los alumnos. De verdad estoy muy emocionado. No pensé que me iban a saludar por el día del trabajo. Sí, muchachos. Ahí está. Miren, ahí está el quizis. Vamos, muchachos. Ustedes sí pueden. Gracias, gracias. Recibo Porsche. Recibo zapatillas Gucci. Recibo reloj Rolex. Por si acaso. Listo. Muy bien. Ahí está. Ahí está, muchachos. Por favor, ingresen. Muy bien. Ya están entrando. Está sencillo. Es como para que despeje un poco la mente de toda la semana. Es un juego muy sencillo. Van dos. Vamos. Mientras más rápido se unan. Más posibilidades tienen de poder empezar. Vamos. Yo hago el inicio general. Me faltan cuatro. Por el momento. Van cuatro. Vamos. Vamos. Muchachos. Faltan cuatro más. Van cinco. Muy bien. Van seis. Muy bien. Faltan dos. Vamos. Faltan dos. Comenzamos dentro de... Falta uno. Falta uno. Faltan dos. Faltan dos a diez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pic. Muy bien, vamos a comenzar entonces, con lo que sea. Comenzamos. 1, 2, 3, háganlo rápido, ahí va a marcar la diferencia. Vamos muchachos, con todo el power. Muy bien, ahorita Tracy primero Segundo, José Tercer lugar, Ray Muy bien, vamos a decir Manteniéndose los tres primeros puestos Ahora subió José a primer lugar Segundo lugar, ahora subió Ray Primer lugar, Ray Segundo José, tercero Tracy Muy bien, muy bien, muy bien Listo, correcto, muy bien, muy bien José, Ray y Selena Selena, perdón Si hacen mal una Al final pueden Corregirla Pero la verdad es que los demás lo hagan rápido Para que sea todo parejo, muy bien José sigue primero Segundo Ray Ahora segundo Selena Tercer lugar, Bruno Fernanda, Bruno Muy bien Tercer lugar, Ray Ahora Primer lugar, Ray Segundo José Tercero, Fernanda Primer lugar, Selena Segundo Ray Tercero, José Ahora 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 primer lugar, Ray Está luchado Selene Primer lugar Ahora Muy bien Tercer lugar Bueno Ray Primero Segundo Selena Tercero a Fernanda Seguimos Seguimos ¿Cómo va la cosa? A ver Ray Primero Selene Segundo Fernanda Tercero Muy bien Segundo lugar Selene Tercero lugar Fernanda Muy bien Vamos a ver ¿Cómo va todo? Ray Primero Segundo Selena Tercera Fernanda Los demás No se rindan Muy bien Fernanda Sigue Muy bien Ray Terminó Por ahora En primer lugar Por ahora Selene Y Serna Selene Serna Y Reina Segundo lugar Cuarto lugar Reina Quedó Bueno Al final Segundo lugar Selene Tercero lugar Reina Cuarto lugar Fernanda Por el momento Juárez llegó al cuarto lugar Muy bien Muy bien Muy bien Buen trabajo hasta ahora Muy bien Tercero lugar José Vamos a ver Cómo se envuelve La parte final ¡Sébonde! Tercera Cómo se envuelve Vá Tercera y se ven de falta su compañera creo recién entró su compañero o su compañera entró de nuevo creo muy bien vamos a ver por concluido nuestro juego a ver vamos a ver vamos a ver como quedó la tabla de colocaciones la tabla de posiciones muy bien listo muy bien hay algunos que han logrado el 85% de efectividad muy bien tenemos acá número 1 Rey muy bien primer lugar segundo lugar Selene tercer lugar José los demás compañeros también han estado muy cerca si a ver vamos a ver la diferencia entre el primero y el último bueno en si hasta el quinto lugar estaba bien parejo 9600 a 9020 que es no es mucho no es mucho porque depende de la rapidez con que lo hagas por ahí ha estado bien parejo por ahí ha estado bien parejo en los 5 primeros lugares entonces cualquiera pudo haber ganado solamente dependía de quien más rápido lo hacía ahí son muy bien felicitaciones a sus compañeros que hicieron dicha actividad y nadie está con la cámara encendida pues nadie está con la cámara encendida claro si ya lo sé no vale dos veces por esa razón de que cuando veo que otro alumno ¿no? otro alumno ha entrado otra alumna ha entrado entonces cierro el juego ¿si? una sola vez nomás va a haber una también al terminar la clase del día de hoy también ojalá se que termine veamos bien hacemos un cuisis más ¿si? por ser sábado ¿si? el sábado es un día especial ¿si? pero igual ya hemos avanzado en nuestra primera parte del tema ¿no? hemos avanzado en nuestra primera parte del tema ¿si muchachos? entonces por excepción especial vamos a volver nosotros a las 3 de la tarde ¿de acuerdo? vemos tendríamos cuánto 13 minutos 12 minutos más o menos ¿si? un ratito como para que se relajen porque el calor está un poquito fuerte ¿si? a las 3 volvemos hasta las 3 y 40 y ahí terminamos ya nuestra clase pero no se preocupen estamos avanzando correctamente con el tema no piensen que se está atrasando ni nada el tema está avanzando de manera correcta ¿listo muchachos? entonces volvemos a las 3 de la tarde ¿si? 3 de la tarde volvemos así 3 de la tarde volvemos 3 de la tarde ¿si muchachos? nos vemos hasta hasta el día de mañana y voy a decir hasta más tardecito hasta más tardecito volvemos hasta más tardecito muchachos hasta las 3 de la tarde ¡Gracias! ¡Gracias!